El 16 de mayo, la policía de San Francisco, California, encontró el cuerpo sin vida de Mayra Alejandra Romero Molina, de 28 años, en su casa. Días después se supo que Eduard Pajoy, su prometido, fue la persona que acabó con ella por celos durante la celebración del Día de la Madre. Una prima de Mayra que estuvo con la pareja horas antes declaró que no notó nada raro entre ellos y que incluso el hombre le dio un ramo de flores mientras decía que la amaba. Eso sí, según ella, estaba muy bebido y se quedó dormido en el sofá. En el momento de los hechos, la mujer no estaba de manera legal en el país, lo que a día de hoy está dificultando la repatriación del cuerpo. Para ello, su familia creó una iniciativa por medio de GoFundMe con el fin de recolectar 15.000 dólares para llevar el cuerpo de la mujer a su país. Por su parte, Eduard permanece en prisión a la espera de juicio. Si es declarado culpable, podría enfrentarse a una pena mínima de 30 años y a una máxima de cadena perpetua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!